Aquí estamos viendo al protagonista que arranca un trozo de corteza y está comiendo algo, ¿de acuerdo? Lo que está comiendo se llama cambium, es una parte del árbol que está entre la corteza exterior y la parte realmente del árbol, o sea, entre la corteza y el árbol, que es más tierna, por así decirlo, y te la puedes llegar a comer. Comértela si en crudo es complicado, en algunos países lo que se hace es, se cortan tiras y se fríen como si fuera bacon. Pero realmente es complicado, hay que tener mucho cuidado porque contiene taninos, ¿de acuerdo? Depende del tipo de árbol, pues tendrá más o tendrá menos, pero sí que es cierto que si abusas de ella, te destroza los intestinos, o sea, es complicado. Obviamente cuando no hay nada más, pensar que durante la guerra se usaba para hacer harinas, para hacer las gachas o en el puchero y demás, se ponía para espesar. Pero hay que tener cuidado porque ya te digo, en altas cantidades y según el tipo de árbol te podría reventar los intestinos solamente que por la cantidad de taninos que lleva.